Música Como bien sabéis, mi especialidad dentro del campo de la parapsicología es la investigación en torno a las psicofonías, a la transcomunicación instrumental. Evidentemente, esto tiene una relación muy estrecha con varios de los fenómenos que ocurren en determinados lugares. Cuando vamos a estudiar un fenómeno, cuando nos acercamos a lo que es una casa encantada, un fenómeno de fantasmogénesis, un fenómeno de origen incierto que no tiene una explicación lógica, la psicofonía siempre es algo paralelo, es un método de investigación paralelo que te ayuda a extraer una serie de conclusiones al respecto. Y es por ello por lo que yo quiero hacer un poco hincapié sobre el campo de las casas encantadas o de estas que se dicen que están encantadas. ¿Qué es una casa encantada? Podríamos decir que una casa encantada es una casa, un lugar, un emplazamiento en el que puede o no vivir una serie de personas, que serían los testigos principales y que manifiestan una serie, y valga la redundancia, de fenomenología que la hace ser distinta a otro lugar. Una casa encantada parece tener como vida propia. Una casa encantada no deja indiferente a nadie. Y cuando alguien reside en uno de estos lugares que se denominan casas encantadas, es evidente que lo pone de manifiesto la misma casa. La casa escoge a la persona. La casa escoge el lugar, el emplazamiento y el momento en el que manifestar todos sus fenómenos. Por ello, podríamos decir que una casa encantada es aquella en la que ocurren una serie de fenomenología paranormal recurrente y que, por ende, la hace ser distinta a lo que nosotros consideramos como un hogar normal, una casa normal. En una casa encantada suelen producirse dos tipos de fenómenos. Generalmente, los fenómenos poltergeist asociados a un cúmulo de fenomenología que ahora veremos por infestación y los psíquicos. Cuando los investigadores nos hemos acercado a la realidad de las casas encantadas, nos damos cuenta de que la mayor parte de encantamientos tienen origen en lo que es la psique de la persona. Se llaman poltergeist psíquicos y estos poltergeist estarían asociados a estados alterados de la mente que ni siquiera el propio testigo, la propia persona, el propio sujeto es capaz de distinguir cuando se producen. Son involuntarios, son efímeros y son espontáneos. Son exactamente iguales que cualquier tipo de fenómeno paranormal con esas tres famosas es, efímero, espontáneo y esporádico. Por ello, tenemos que distinguir de toda la fenomenología que se produce en estas casas los poltergeist psíquicos, porque son poltergeist producidos por la mente. El 100% de los casos que se investigan de casas encantadas nos han arrojado, por lo menos dentro de lo que es la Sociedad Española de Investigaciones Parapsicológicas y muchos otros casos de otros colegas y otros grupos de investigación que hemos ido trabajando al unísono nos han arrojado datos muy concluyentes en cuanto a la producción fenomenológica. El 90% de los casos atención, el 90% de los casos suelen tener una explicación lógica y plausible de manera que si, por ejemplo, nosotros estamos en una casa en la que se mueve un vaso solo por una mesa, y esto es un caso real donde una señora nos llamó y, bueno, pues se movía un vaso por una mesa absolutamente solo sin que obedeciese a nada en concreto, ¿no? Y cuando yo fui allí desconecté todos los sistemas de luz desconecté el frigorífico, lógicamente por las vibraciones y cuando la casa estaba en absoluto silencio era un segundo piso pues el vaso seguía moviéndose se trataba de una mesa camilla en la que este vaso se desplazaba y paraba, se desplazaba y paraba, se desplazaba y paraba aleatoriamente no obedecía nada ya le podías decir muévete vaso que el vaso no se movía y de vez en cuando se movía esto ya me hizo a mí pensar que podría llegar a tratarse de un error o que podría llegar a tener una explicación desde el punto de vista lógico o física cuando empecé a desconectar aparatos y demás me di cuenta de que el vaso seguía moviéndose ¿qué era lo que ocurría? pues la señora estaba atormentada estaba asustadísima porque pensaba que tenía un fantasma en su casa y es ahí cuando realmente me puse a investigar un poco más en profundidad que era lo que había usando un estetoscopio bueno, estos fonendoscopios que suelen utilizar los médicos para poder examinar a los pacientes los latidos del corazón y demás la tos y todo eso pues me di cuenta de que se producía una especie de una vibración muy casi imperceptible pero estaba cada vez que el vaso se movía ¿por qué ocurría esto? pues no lo sé pero empecé a investigarlo y llegué a la conclusión de que en efecto había una relación directa con una vibración que no provenía del lugar era un segundo piso en el primero no se producía nada en el tercero no se producía nada eran tres pisos y solamente se producía en el segundo ¿por qué? bueno, pues después de mucho tiempo y haber desconectado como os digo todos los dispositivos eléctricos haber quitado incluso el conmutador de la luz general de todo el edificio con permiso de todos los inquilinos lógicamente pues aquellos seguían moviéndose se trataba ni más ni menos que de una obra pública que se estaba realizando había una pisonadora dos calles más arriba y cuando la pisonadora estaba poniéndole el asfalto se producía una vibración que iba por el subsuelo se transmitía y la mesa lo recogía y al ser una superficie de cristal se producía un movimiento se producía una especie de microcámara de aire entre el vaso y la mesa y aquello se movía me llevó toda una tarde a averiguarlo pero al final sacamos el porqué ese tipo de cosas ocurren y muchas veces pues ruido de cañerías ruidos extraños que se producen pues bajadas de agua incluso pues algunos animalillos no deseados en determinadas casas pues hacen que todo esto parezca un fenómeno paranormal cuando realmente no lo es y es cuando pensamos que nuestra casa está encantada desde un punto de vista erróneo porque no tenemos una explicación ese 90% de casos está ahí pero ¿qué pasa con ese 10% de casos que no tenemos una explicación lógica? bueno el 8% de ese 10% el 8% nos hemos dado cuenta según las investigaciones que tienen una relación muy directa y muy grande con los llamados fenómenos paranormales de origen psíquico las personas sabemos que tenemos una serie de estados alterados de la mente que son los productores de fenomenología paranormal este cuadro de estados alterados hace que en muchas ocasiones no seamos conscientes de lo que ocurre y sin embargo ocurre y ocurre de una forma psíquica ocurre por lo que llamamos energía PSI o ESP que bueno pues de flagra en un momento dado y que tiene una incidencia sobre la materia tendríamos que distinguir energía PK y energía SIGAMA estos fenómenos que se producen en una casa encantada normalmente están asociados con los fenómenos de origen poltergeist en fusión con los telequinéticos es decir movimiento de objetos vibraciones extrañas incluso manifestaciones raras que se puedan llegar a producir y todo esto los parapsicólogos lo investigamos desde el punto de vista de lo que se llama psicorragia o tenergia es decir una emanación de energía a distancia que impacta sobre la materia y hace que en un momento dado un objeto empiece a moverse o que haga una trayectoria o que simplemente se produzca una vibración estos se llaman poltergeist psíquicos poltergeist que produce la mente humana pero por último tenemos el poltergeist físico o el poltergeist real el poltergeist por infestación es el 2% de los casos y es cuando realmente tenemos que preocuparnos un poco de qué es lo que está ocurriendo y ahí es donde entroncamos un poco lo que es nuestro estudio con la parapsicología más ortodoxa que existe que es el estudio de la mente el estudio de los estados alterados en conjunción con la fenomenología que se produce este tipo de poltergeist por infestación estaría en relación directa con una hipótesis planteada por un querido amigo que ya no está entre nosotros el profesor Germán de Argumosa don Germán de Argumosa y Valdés donde establecía una concordancia entre lo que es un universo trascendental y nuestra propia existencia dimensional el partido de la base de suponer decir y plantear que no existe un efecto sin causa si nosotros vemos el efecto tenemos que buscar la causa que lo ha producido si esta causa desde el punto de vista técnico no está en nuestro nivel ontológico tenemos lógicamente y podemos discurrir desde un punto de vista filosófico que tiene que tener un origen distinto de forma dimensional de manera que tendríamos una conexión directa con lo que conocemos con el más allá una parte trascendental que abriría un campo muy importante en los años 70 en lo que se conoce como parapsicología fronteriza en la que evidentemente si tenemos en cuenta lo que es ese estadio trascendental o más allá que pudiera comunicarse con nosotros en un momento dado y que pudiera dejarnos efectos sobre la materia como el que estamos estudiando de una casa encantada por infestación pero ¿cómo afecta una casa encantada a los inquilinos que viven en ella? bueno tendríamos que empezar a valorar la situación de un testigo de un inquilino de una persona que sufre ese fenómeno lo primero que tenemos que tener claro es que una casa encantada de por sí produce un efecto sugestivo este efecto sugestivo hace que el testigo pueda llegar a ser partícipe de cosas que no están ocurriendo se llama ese efecto paralelo que se produce de creencias un efecto sugestivo una sugestión puede llegar incluso a hacer que percibamos cosas donde no las hay esto lo produce una casa encantada porque altera la situación normal de la psicología de la persona y esto se produce en relación directa a los fenómenos que ocurren en ella voces sonidos movimiento de objetos todo esto puede alterar la sugestividad de la persona y hacerle creer cosas que realmente no están no tenemos que olvidar que una casa en la que se descarta prácticamente todo lo que es el fenómeno paranormal que tiene una explicación lógica desde el punto de vista físico y también psíquico y nos quedamos con ese fenómeno de infestación toma control sobre la casa toma incluso control sobre la propia mentalidad de las personas que viven en esta casa y puede llegar a alterar ese medio donde está a través de la sugestión por ello la mejor forma de defendernos ante una casa encantada es siendo autoritarios con nuestra propia mente no dejando que la mente se afecte en un momento de sugestión plena cuando están produciéndose fenómenos este tipo de cosas pueden llegar a alterar psíquicamente al testigo a la persona al sujeto que vive en esa casa puede llegar a hacernos creer en determinadas cosas que pueden existir y no existen y esto es una de las cosas que los parapsicólogos investigamos cuando nos introducimos en un caso de una casa encantada también llega a producir fenómenos que nosotros llamamos psicocinéticos es decir fenómenos de origen psíquico psicapa que estarían relacionados con la casa y también con la potencialidad psíquica del individuo que ahora ahora veremos por ejemplo la tiptología es decir estos famosos golpes que se producen en los lugares y estos golpes serían los que realmente nos harían pensar que estamos percibiendo algo extraño como ejemplo evidentemente tenemos que nombrar a la casa de Hydesville Nueva York 1848 donde una pequeña casita de madera era habitada por la familia Fox las hermanas Fox fueron partícipes de este primigenio fenómeno que se dio por llamar y se bautizó como tiptología por ese tipo de golpes y de comunicaciones en las que se establecía un código incluso para poder llegar a transmitir mensajes desde un estadio trascendental podríamos decir que una de las primeras casas en las que habitualmente estarían siendo comprendidas como casas encantadas sería precisamente esta casa de Hydesville que sería la casa de las hermanas Fox también se producen fenómenos peca sobre la materia como decía antes movimiento de puertas movimiento de objetos movimientos absolutamente incontrolados que nada tienen que ver con las situaciones lógicas que podrían llegar a ser explicadas y este tipo de fenomenología son los que causan precisamente más impacto sobre los inquilinos porque realmente se están produciendo ahí y no tenemos una consciencia de que están de que existen ni que tampoco se manifiestan por algún motivo en concreto los más comunes son bueno pues puertas que se abren y se cierran como decía antes cajones que parecen abrir y cerrarse violentamente también el remover de los cubiertos de una casa de la cocina de la casa quiero decir donde pues muchas veces no se sabe por qué y a veces se han podido grabar tenemos el caso y el ejemplo de una investigación que hicimos en el hotel Pilgrim George & Pilgrim en Glastonbury en Inglaterra donde Eva y Alfredo nuestros queridos amigos de Mindalia y yo estábamos realizando una grabación psicofónica a las 2 de la mañana al lado de la cocina de este hotel estaba totalmente vacío y de repente empezamos a escuchar unos fenómenos acústicos rarísimos parecía que había alguien revolviendo prácticamente el interior de la cocina se escuchaban cacerolas se escuchaban y bueno pues cuando nos personamos allí no había nadie no había nada ni nadie estaba todo el mundo durmiendo y estaba todo sumido en el más absoluto de los silencios y sí se escuchó de hecho hasta pudimos grabarlo estamos en el Joseph Pilgrim estamos Eva Alfredo y yo acabamos de escuchar unos ruidos extraños en la cocina ¿hay alguien ahí? es que no hay nadie claro el restaurante está cerrado otra vez parece como si estuvieran revolviendo algo sí ya pasó atén 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 añadido a esto evidentemente tenemos algunas películas que nos ponen de manifiesto hechos que sí que se han extraído de documentos relativos a las casas encantadas como por ejemplo mecedoras que se mueven solas sin una explicación aparente y sin tan poco corriente de aire alguna como decía hay que descartar prácticamente todo este tipo de fenómenos que sí que podrían llegar a tener una explicación lógica otro de los fenómenos que se producen y bastante bastante común es la desaparición de objetos en las casas encantadas los objetos muchas veces desaparecen o cambian de lugar aquí tenemos que estudiar bien el por qué se produce todo este tipo de cosas si bien podría llegar a tener un carácter sugestivo podría ser pero no siempre se produce en este sentido a veces los objetos cambian de plano sin necesidad de que haya personas delante yo estudié un caso en una ciudad muy bonita que se llama Totana en la que nos dimos cuenta de que un portarretratos que pesaba lo suyo de plata tenía la fotografía de una persona y fuimos requeridos allí para poder realizar esta investigación y parece ser que este retrato este portarretratos cada vez que salía la última persona de la casa para hacer compras para lo que fuera era una casa que tenía 400 años era una casa que habían ocurrido muchísimas cosas y antiguamente fue utilizada como un convento en el que también se producían fenómenos extraños pero uno de estos fenómenos era el de movimiento de objetos había un cuadro un portarretratos que siempre que salía la última persona de la casa el portarretratos aparecía justo delante de la puerta de la entrada claro esto a mí me parece sorprendente y es un caso difícil de estudiar sin llegar a dudar de la versión o del testimonio de las personas que viven allí pero cuando los entrevistas te das cuenta de que ellos no son los que están produciendo esto te planteas entonces quién y por qué se produce llegamos incluso a utilizar la técnica de polvos de talco para poder ver realmente si esto se producía de una forma voluntaria o había alguien en aquel entonces bueno pues los detectores de infrarrojo pasivo yo empezaba a utilizarlos no los utilizaba prácticamente nadie y colocábamos este tipo de detectores para ver si había algún movimiento y los detectores saltaban esporádicamente sin necesidad de que hubiesen nadie ni cerca ni al lado ni siquiera en la propia casa todo esto se produce de una forma incontrolada y son fenómenos que se asocian a las casas encantadas es decir desaparición de objetos y aparición posteriormente en otro lado encuentras un objeto o dejas unas llaves de la casa en un sitio y aparecen en otro recuerdo otro caso que investigamos en otra población donde bueno pues las llaves de precisamente de la casa aparecían escondidas en determinados jarrones y demás cuando no había nadie descartamos por completo cualquier tipo de interacción por parte de los inquilinos porque ni mucho menos ellos querían manifestar nada que no fuese real ni tampoco querían publicidad por eso no puedo nombrar los casos concretos porque todo esto está bajo el más estricto de los secretos pero otro de los fenómenos que se producen en las casas encantadas que está vinculado también con los objetos es el de los aportes ya no solamente se da el hecho de que algo cambie de lugar sino que algo desaparece o aparece sin tener que estar allí se han dado casos de aparición de monedas antiguas se han dado casos de aparición de figuras pequeñitas de pequeños aportes que están muy relacionados con el mundo de la sanación los curanderos y demás que en estados alterados de la mente se producen llegan a producirse quizá por la presencia según algunos espiritual de entidades que quieren manifestar ciertas cosas desde el punto de vista del espiritismo antiguo este tipo de aportes se producían bueno pues para demostrar la existencia de espíritus en un lugar que podían tener control sobre la materia de forma que a lo mejor se iban estos espíritus se iban a un tiempo pasado cogían una moneda y te la traían o en un lugar donde había un tesoro enterrado y te traían un doblón de oro y te lo ponían encima de la mesa yo he tenido oportunidad también de vivir varios aportes y varias desapariciones recuerdo un monasterio en el que estuvimos abandonados por supuesto en mitad de la montaña en Almanza y además que lo recojo en alguno de mis libros antiguos concretamente en el primer libro que publiqué sobre psicofonías donde yo relato el caso de este monasterio antiguo abandonado en el que bueno pues había una leyenda de un fantasma que se aparecía decían que se trataba de el fantasma del prior de la persona que gobernaba todo aquello y cuidaba unos tesorillos y que bueno pues parecían haberlo visto en determinadas ocasiones las personas que iban a labrar cerca de de estos de este lugar que está abandonado en mitad de la nada recuerdo que esto fue hace muchos años y que allí tuvimos la oportunidad de realizar una investigación en la que a mí me dieron un palmotazo en una mano sin necesidad de que hubiese nadie y vamos a escucharlo no es ¡Uno! hay un salto de estos ... que si hay un salto hay un salto Ahí estaba ese fragmento que forma parte de la investigación con unas palabras un poco altivas y algunos tacos así que pido disculpas de antemano por haberlo expuesto. Ahí me dieron una palmada y concretamente un poquito antes de producirse esto, el frío era inmenso, de alguna manera yo estaba examinando una chimenea cuando me dieron la palmada y cuando justamente subo la mano para ver en la repisa de la chimenea con una linterna, bueno pues ahí es cuando me pegan la palmada en la mano y que se escucha con claridad. Bueno, aquí en esta chimenea estábamos reunidos, hacía mucho frío, insisto, y en un momento dado Bea, que es mi mujer, mi compañera de investigación, estamos ahí, Juan Serena, José Requena, Gracia y bueno, otros compañeros de investigación, y estamos ahí formando un pequeño corro, era de noche, hacía muchísimo frío, insisto, y bueno, pues Bea se quita los guantes para hacer una foto y para encender unas velas, siempre llevábamos velas para iluminarnos por el lugar, las linternas LED no existían en aquel momento, yo me fabriqué una, quizá antecediendo un poco al futuro, pero bueno, ahí estaba. Y lo que se produjo aquí fue algo muy interesante, estábamos allí y a Bea se le pierde un guante, se le pierde, ella se quita un guante para encender una de estas velas, y se le pierde el guante, estábamos mirándolo, y claro, yo estaba realizando grabaciones psicofónicas, estábamos grabando, por eso quedó grabado, como ahora lo vais a escuchar, y de repente, ella se pone a buscar el guante, donde está, donde está, mirando, y no lo veíamos, estábamos todos apilados, con un metro de diámetro más o menos, y de repente, el guante aparece en el aire, aparece como con un sonido extraño, y lo vamos a escuchar, como haciendo un sonido de vacío, de aparición, una cosa así, y ¡pa! caerá al suelo, bueno, todo el mundo nos preguntamos, ¿dónde estaba el guante? ¿qué habías hecho con el guante? nadie sabía darle una explicación, vamos a escucharlo. ¿Dónde está? Yo qué sé. ¡Hostia! Bueno, pues ahí estaba ese sonido, para mí es entrañable, junto con esta palmada que me dieron, porque se hizo bastante popular en aquellos tiempos, como uno de los fenómenos paranormales grabados en estos lugares, ¿no? Y, hablando de grabaciones, otro tipo de fenomenología que se produce, son precisamente los fenómenos de tipo acústico. Los fenómenos paranormales, y podríamos definir como psicofonías, como voces directas, relacionadas, pues evidentemente, con el mundo de los duendes antiguos y demás, y lo que serían las mimofonías. Tenemos que distinguir que las mimofonías formarían parte de voces que podrían llegar a imitar a personas que ya no están entre nosotros. Por decirlo claro, y ahora estableceremos algunas pautas sobre cada uno de estos fenómenos, podríamos decir que la mimofonía se trata de un sonido de origen paranormal que intenta imitar a lo que nosotros consideramos un ruido habitual para nosotros. Un sonido de clavar clavos, un sonido de una puerta abriéndose que no existe, un sonido de algo que hubiera quedado espectralmente grabado en un momento dado, y que por una condición extraña se produce una interacción. Esto es lo que nosotros llamaríamos mimofonías, que serían sonidos que imitan a otros sonidos. De hecho, en el campo de las mimofonías, está muy ligado con lo que nosotros consideramos voces directas o voces de origen paranormal. Por una razón, porque muchas veces llegan a imitar voces de personas que ya no están entre nosotros. Una cosa es una alteración paranormal en una voz, y otra cosa es una mimofonía. La alteración paranormal en una voz puede ser una absorción de sonido que llega a producir una modulación distinta. Uno de los fenómenos que yo estoy estudiando ahora es el fenómeno de psicofonía por absorción. Y os lo voy a explicar en unos instantes. Es por ello por lo que las mimofonías y las voces paranormales estarían muy relacionadas, pero no sería lo mismo. Porque de alguna manera la mimofonía podría hacer alusión a determinado tipo de voz o sonido que pudo llegar a quedar en un momento ahí, grabado. Y la voz directa, podríamos decir que se trata de una voz que interactúa paranormalmente con nosotros en tiempo real. Así pues, vamos a describir los fenómenos acústicos o paraacústicos que se producen en estas casas encantadas. Podríamos decir que en primer lugar tendríamos las psicofonías, ahora lo desarrollaremos. En segundo lugar tendríamos lo que serían las voces directas, que pueden ser bien tras radio, tipo lo que hacía nuestro querido Marcelo Bacci, que ya nos dejó, y otros investigadores que hay y que son muy buenos, trabajando con sistemas de aparatos de radio, que a determinados volúmenes, pues parecen producir una interferencia y una entrada dentro de lo que es el fenómeno paranormal. Aquí ya tocaremos en profundidad lo que es la Spirit Box, este aparatito, la PSV7, PSV11 y demás, que desde luego hace barridos de radio y que eso es otra cosa absolutamente distinto a lo que nosotros consideramos un fenómeno paranormal. Pero bueno, será objeto de explicarlo concretamente en otro sector, en otra conferencia o en otra exposición, que realmente pueda describirnos realmente lo que se está produciendo ahí. Porque yo creo que tiene un origen físico en un noventa y tantos por ciento de casos. No digo que no sirva para recoger fenómenos extraños, porque sí, ahí está y también sirve, pero el nivel de error es tan sumamente grande que tenemos que por lo menos dejarlo ahí aparcado. Y es por ello por lo que muchas veces soy bastante reacio a tocar el tema de la Spirit Box, porque no nos ofrece mucho error y a mí no me da la seguridad necesaria. Insisto, lo tocaremos en otro momento, en otro vídeo, donde expongamos esto un poquito más puntualmente. Pero como os decía, tenemos esas voces directas, voces obtenidas mediante aparatos de sintonización, aparatos de incluso de recepción de televisión, por parte del espurio de VHF y UHF, que nos han dejado algunos resultados interesantes en este sentido. Y también tenemos lo que es la voz directa paranormal, que lo podríamos incluir dentro de estas voces directas. Luego, evidentemente, tendríamos la fenomenología de transradio, que la transradio significaría o sería utilizar un sintonizador de radio, pues tipo este, por ejemplo, en el que, bueno, pues, bueno, un aparecito de radio cualquiera puede servir. Yo tengo este por aquí. Por ejemplo, tengo otro antiguo, que nos sirve para realizar transradio. Este es muy arcaico, muy viejecito, es bastante activo, de hecho, tiene esto de madera. Funcionaba con una pila de 9 voltios. La pila de 9 voltios era de este tamaño, es increíble, ¿no? Pero bueno, estaba ahí. Estos aparatos funcionan mediante la transradio, poniendo lo que es sintonizando una banda, una frecuencia, y buscando lo que es una frecuencia radiante importante. Esta frecuencia radiante tendría una acción directa sobre el entorno. Se escucharía. Tendríamos que localizar una... Freddy Jurgensen, nuestro gran pionero de las psicofonías, utilizaba esta técnica para poder llegar a... a establecer este tipo de comunicación de tipo TCI electrónica con las entidades, ¿no? Y él lo que hacía era... Buscaba una frecuencia en 1450 Hz, en amplitud modulada, siempre, ¿vale? FM nos sirve por la frecuencia modulatoria que tiene. Y en esa banda, concretamente, él escuchaba un sonido que parecía una cascada de agua. Es ahí donde aparecían. Él buscaba esa cascada de agua. Insisto, es la primera vez que hablo de esto, concretamente de este sonido de la cascada de agua. Pero fue uno de sus primeros... de sus primeros registros que obtuvo, ¿no? Y entonces él lo buscaba en la radio. Y aparecía. Aparecía y se manifestaba de una forma bastante clara, ¿no? ¿Dónde se produce esto? En la caída de frecuencia. ¿Vale? Cuando sintonizamos una banda en la caída de frecuencia es donde se produce lo que es la intromisión, esta entrada. Y ahí es donde tenemos que dejar nuestro aparato sintonizado o realizar mínimas variaciones porque vamos a escuchar nada. Es decir... Y algunos sonidos. En estos sonidos es donde quedan grabadas las psicofonías. Se utiliza un aparato de grabación y en el entorno de la grabación o sea, del reproductor de radio y la grabadora es donde se producen las entradas psicofónicas. Esta es la metodología de trasradio. Insisto, no es la charla concretamente en la que tenemos que introducirla, pero debemos de mencionarlo. Y también tenemos otro campo dentro de los fenómenos paraacústicos que son precisamente las voces que yo hacía alusión antes. Las mimofonías. Como decía, la mimofonía no es ni más ni menos que la imitación de una serie de ruidos, sonidos o voces que no tendrían que estar ahí pero están y que de alguna forma se manifiestan. Habiendo descrito esta amalgama de sonidos, de fenómenos paraacústicos que se producen en las casas encantadas, pues evidentemente tenemos que desarrollar por lo menos brevemente unas pinceladas de lo que es la psicofonía. La psicofonía digamos que hay de tres tipos esencialmente y tenemos ya los hemos descrito algunos que serían las voces microfónicas las que se obtienen con un micrófono normal y corriente como pueda ser este. También hay otros micrófonos curiosos como por ejemplo este que es una bobina Tesla de inducción Tesla en la que se produce una especie de arco voltaico y ese arco voltaico emite ondas sonoras y he estado experimentando con muchos de ellos. Entonces el micrófono lo que hace de alguna manera es traducir las vibraciones los pulsos de presión de aire que se producen en un lugar traducirlos mediante una membrana en este caso un condensador y que se conecta a una grabadora y se traduce de pulso de aire de vibración de aire ondas de presión de aire se traduce a ondas eléctricas ondas de presión eléctricas mediante una membrana que oscila y estas ondas de presión se comunican con una grabadora y la grabadora registra los unidos. Bien, esto sería lo que es la psicofonía microfónica y luego por otro lado tendríamos lo que nosotros comprenderíamos como el trarradio que es lo que he explicado antes y luego por otro lado las voces directas serían estos tres grupos de psicofonías microfónicas trarradio y voces directas. Yo creo que evidentemente la mimofonía se saldría dentro de lo que es esta experimentación porque son fenómenos que se producen dentro de la experimentación psicofónica. Forma parte también de la transcomunicación instrumental pero son fenómenos paralelos a lo que es la psicofonía. La psicofonía vendría causada directamente a ver no quiero separarlo porque también está unido lo que es la mimofonía la psicofonía vendría directamente producida a nuestra propia petición para que esto se produzca y las mimofonías vendrían añadidas pues al igual que ocurren con las voces paranormales o voces directas. Dicho esto yo creo que vamos a continuar ahora precisamente con uno de los campos más interesantes que nos ofrece una casa encantada en relación con la fenomenología que ocurre en ella. y es precisamente la visión del sueño ¿cómo se traduce el sueño en una casa encantada? porque si se dan fenómenos de tiptología fenómenos de psicapa fenómenos sobre la materia movimiento de objetos movimientos telequinéticos y demás ¿qué es lo que pasa cuando una persona duerme en una casa encantada? normalmente y esto lo he podido experimentar yo personalmente en este caso como testigo junto con varios de mis colegas en la casa de las caras de Bélmez la casa natal de María Gómez Cámara en Bélmez de la Moraleda no es la casa de las caras de Bélmez no confundamos son dos cosas totalmente distintas en la casa donde nació María Gómez Cámara y en la que se produjeron durante un episodio de investigación allí en el año 2000 del 2004 septiembre de 2004 hasta hasta el 2006 o 2007 creo que estuvimos investigando allí la sociedad española de investigaciones parasicológicas se produjeron multitud de fenómenos paranormales uno de ellos precisamente eran las visiones hipnopómpicas voy a mostraros una foto que la estáis viendo ahora es una fotografía en la que aparecemos tumbados en esa sala en la sala donde todo empezó a manifestarse fue la noche de autos la noche en la que empezaron a ocurrir fenómenos impresionantes donde no hay una explicación lógica del por qué ocurrieron ni cómo ocurrieron pero ocurrieron una silla que se movía durante un tiempo arrastrándose por el pasillo algo que saltó un aporte de una moneda en fin ocurrieron cosas de las que he estado hablando que se producen en las casas encantadas pasos arriba voces que sonaban cuchicheos que sonaban bueno y una de las cosas fueron las visiones hipnopómpicas cuando intentamos dormir justo en ese momento en el que estamos viendo en la fotografía estábamos acostados yo estaba acostado en ese colchón en el suelo estaba Luis Mariano Fernández detrás de mí estaba Pedro Fernández en un lateral Pedro estaba sobre unos cojines yo estaba acostado en ese colchón e intentábamos conciliar un poco el sueño eran altísimas horas de la madrugada y en un momento dado cuando cuando cerramos los ojos para intentar conciliar el sueño todos tuvimos una visión la visión era la misma era una cara concretamente la cara de Belmez de la Moralidad denominada la pava que es esta concretamente que estamos viendo esta cara la vimos todos todos absolutamente los tres que estábamos allí en nuestra mente cuando habíamos cerrado los ojos para intentar dormir estábamos en un estado medio de duermevela cansadísimos por la investigación y todos pudimos ver esa imagen ese rostro por qué por qué esa cara qué era lo que nos estaba queriendo decir evidentemente estábamos en la casa donde nació María Gómez Cámara la dueña de la casa de las caras donde se producen estas caras de Belmez qué era lo que pasaba yo quiero poner esto y he querido poner esto como ejemplo como este tipo de interacción hipnopompica e hipnagógica que se producen durante las etapas precisamente del sueño la visión hipnopompica relacionada con esto es capaz de producir y provocar alucinaciones colectivas alucinaciones incluso que se producen en lo que nosotros llamamos el estado de duermevela un estado que era el que nos encontramos precisamente allí y que hace que se mezclen de alguna manera los episodios reales con los episodios imaginarios esa conexión que existe entre el consciente y el subconsciente que todavía no han acabado de separarse es lo que hace factible que se produzca la magia en este tipo de visiones y bueno que hace que no sepamos realmente distinguir la realidad de algo que estamos viendo lo verdaderamente curioso es cuando se da como allí se dio en este caso que son fenómenos colectivos es decir los tres que estábamos allí en esa casa estábamos viendo exactamente lo mismo en el mismo instante no se trata de algo creado y es por ello por lo que si una casa encantada puede llegar a controlar las personas que viven por ese tipo de cosas y precisamente es el sueño donde más susceptibles somos así que cuidar yo aconsejo siempre tener una libretita con un lápiz no boli lápiz al lado que nos proporcione la posibilidad de que si nos despertamos súbitamente poder anotar dos o tres detalles para recordar inmediatamente ese sueño que hemos vivido la noche anterior también existen algunas aplicaciones para teléfonos móviles que bueno pues nos se llama grabadora de sueños si buscáis grabadora de sueños lo podéis ver que se activan con la voz como por ejemplo el GOM Recorder el GOM Recorder que es una aplicación que yo utilizo mucho para experimentar durante la noche porque puedes programarla incluso y te grabas situaciones en las que cuando tú hablas él detecta el teléfono está escuchando y detecta que se ha producido un ruido una voz o lo que sea y graba en este tipo de momentos cuando realmente bueno pues si tú te despiertas en lugar de anotarlo puedes decirlo verbalmente es decir son herramientas que la técnica nos proporciona para poder examinar determinado tipo de alteraciones hipnopompicas o hipnagógicas que se producen en las etapas del sueño y que podrían tener una relación directa entre una casa encantada y lo que se está viviendo en este tipo de lugares luego tendríamos otro campo alucinante que para mí es uno de los más interesantes en conjunción con los fenómenos de tipo acústico con los fenómenos para acústicos que es ni más ni menos que la fenomenología para óptica dentro de esta fenomenología podríamos reproducir ver o hablar incluso de fenómenos de tipo visual aquí es yo creo que muy grande todo tipo la fenomenología de todo tipo que se produce en estos lugares denominados casas encantadas en relación con lo que nosotros vamos a a ver o a estudiar que podemos ver fenómenos para ópticos cúmulos globulares visibles luminiscentes que son esferas de luz que van cruzando no lo confundamos con orbes los orbes el noventa y tantos por ciento de los casos tienen una explicación plausible con polen partículas de polen insectos sobre todo insectos que es lo que más se produce que viajan de una forma directa que se producen que cruzan que están ahí que se mantienen en un momento dado y nos hacen arañitas las arañitas a veces tienen hilos muy delgados que hacen pendular lo que es la arañita que está colgando pequeña delante de una cámara si la cámara me está enfocando a mí y yo le pongo fijaos y yo le pongo un objeto delante yo dejo de estar enfocado para estar enfocado el objeto bien pues esto ocurre viceversa si la cámara tiene el foco alejado vale está enfocándome a mí y cualquier cosa que haya entre medio si es pequeñita va a salir distorsionada este es el efecto del cúmulo globular denominado orbe y es lo que muchas veces pues cuando yo hago directos o hago programas en aventura del misterio por ejemplo en el canal mío de youtube bueno pues veis que bueno pues sale por ahí una motita que se mueve y todo esto tiene explicación porque son partículas de polvo en suspensión en suspensión palomitas que van viajando y yo tengo una ventana cerca en la que se meten partículas se meten palomillas un mosquito y se ve el mosquito y sale como un orbe y entonces claro veis el orbe no eso tiene explicación yo estoy hablando bueno y evidentemente quiero dejar claro que hay un pequeño porcentaje de orbes que no tienen explicación entre la humedad si descartamos la humedad si descartamos el factor de insectos si descartamos el factor polen si descartamos el factor polvo y otros tantos nos quedamos con factores bastante interesantes a tener en cuenta yo recuerdo haber estudiado orbes con Sinesio de Arnel con mi querido Sinesio en el que en el interior de un orbe se veía un circuito electrónico o algo que parecía un circuito electrónico esto es indudable y evidente que no forma parte de un bicho de un insecto o de polen en suspensión hay otro tipo de orbes que tanto Sinesio como yo les denominábamos luminografías que aparecen como trazos de luz cruzando muy vertiginosamente y no se trata de insectos que aparecen espontáneamente dejando como círculos que bueno están ahí desde hace muchísimo tiempo y que los seguimos estudiando de una forma muy directa porque no tenemos una explicación a este tipo de luminografías poco a poco se estudia más y todas necesitan un factor de iluminación es decir un infrarrojo un foco una cámara algo que las determine pero sobre todo cuando se ven es con el infrarrojo de las cámaras en visión nocturna y ahí es cuando realmente se distingue lo que es la la gran amalgama de de orbes si queréis ver muchos orbes coger un libro que esté en una estantería y poner una cámara con visión nocturna y cerrarlo y veréis como saltan los orbes pero cuando los orbes hacen movimientos a petición propia del investigador cuando los orbes aparecen de una manera rara aparecen relacionados con un momento dado es cuando realmente tenemos que estudiarlos no significa que todo lo que se estudie tenga una trascendencia paranormal pero si hay que estudiarlos y en las casas encantadas volviendo al tema sí que se producen este tipo de cúmulos globulares luminiscentes pero estarían más relacionados con el fenómeno de la fantasmogénesis que precisamente con el fenómeno de los orbes por ello pues hay que distinguir que no se trata de orbes sino de cúmulos que incluso van moviéndose y son visibles sin cámara ni iluminación alguna sencillamente están iluminados y se ven yo he tenido la oportunidad en tres o cuatro ocasiones en mi vida de verlo y os digo que desde un punto de vista escéptico por mi parte que yo soy bastante escéptico pues no tienes más remedio que aceptarlo y te das cuenta de que eso está ahí porque lo estás viendo con tus propios ojos cuando esto no solo lo ves tú con tus propios ojos sino que también lo ven otras personas que están ahí es cuando realmente tienes que pensar que lo que estás viendo no tiene una explicación luego aparecen otro tipo de manifestaciones ya podríamos decir fantasmales que estarían dentro de los fenómenos paráuticos que estarían relacionadas con personas personas familiares e incluso amigos que han fallecido y que se muestran aparecen sobre todo en estado de duermevela en estado de sueño profundo o en estado cercano a situaciones alteradas de conciencia claro esto tenemos que tenerlo en cuenta que se produce una casa encantada una casa encantada va a utilizar todos los argumentos para ponerse en contacto con nosotros y si es necesario recordar a alguien algún ser querido o algún familiar que vivió con nosotros que estuvo con nosotros o que forma parte de nuestra vida que ya ha fallecido lo va a hacer utiliza nuestra psique nuestra psicología nuestro poder mental y muchas veces solo lo ve una persona la afectada la persona que está siendo sometida por esa casa encantada y eso es uno de los fenómenos comunes hemos podido verlo en guiones de muchas producciones cinematográficas y que y que están ahí también tendríamos que dividir los fenómenos que se producen como fenómenos de tipo espectral los fenómenos espectrales son fenómenos de fantasmogénesis que están asociados a un momento a un lugar a un estado y es ahí donde realmente detonan y detonan apareciendo reviviendo una escena reviviendo una situación la diferencia entre un fantasma y un espectro aunque los dos son y están en el campo de la fantasmogénesis es precisamente que el fantasma intenta comunicarse mediante mensajes y el espectro nos da mensajes para de alguna manera porque lo tiene que hacer digamos estaría condenado a vagar por un sitio a las 12 de la noche a aparecer con las cadenas y tal bueno el típico fantasma de los castillos embrujados escoceses por ejemplo en los que sí que se produce este tipo de manifestación espectral e incluso interactúan con momentos y cosas que no están en el lugar propiamente dicho también existen una relación directa con hechos terribles o hechos drásticos hechos que tuvieron lugar en ese lugar y que no tendrían por qué estar allí en ese momento pero tienen que demostrarnoslo tienen que decirnos que están ahí asesinatos muertes enfermedades hechos traumáticos que se produjeron en el lugar y que tienen que ver con la relación entre los sujetos y las personas que están viviendo y por supuesto también tendríamos que puntualizar un dato interesante y es que muchas veces en los que se han producido accidentes accidentes donde ha acabado con la vida de una persona o que se han producido manifestaciones que no tendrían por qué estar ahí en otro tiempo o que han producido hechos dramáticos o trágicos pues se vuelven a revivir quizá es una forma de recordarnos que están ahí por algo y es cuando realmente se manifiesta ese fenómeno cuando cuando se produce un hecho espectral recurrente desde un punto de vista trágico una muerte un asesinato volvemos a ver el asesinato entramos en una habitación de una casa encantada en la que al abrir la puerta vemos realmente como alguien está disparando a alguien y ha sido una visión plas ha sido un flash ha sido un momento sin embargo estaba ahí ¿qué es lo que se ha producido? posiblemente una inducción psicológica que tiene mucho que ver con la casa tiene que ver con la sugestividad y no olvidemos que una casa encantada nos maneja otro tipo de cosa que se produce son los factores y gamma factores producidos por nuestra mente que no paramos de hablar durante esta exposición sobre ellos pero que sé que tienen mucha relación una relación muy directa con el estado mental de la persona si tú tienes miedo si tienes un estado alterado de la mente si estás en un estado de un trauma si tienes una depresión lo que quiera que sea va a cogerlo y lo va a aprovechar para amplificarse y dejar ahí su pauta su manifestación por eso el miedo amplifica los fenómenos todo tipo de estado alterado de la mente es un factor de amplificación y somos nosotros los que llegamos a producir la fenomenología ojo a través de algo posiblemente de origen trascendental pero somos nosotros quienes activamos y potenciamos este tipo de manifestaciones eso no podemos olvidarlo decir que hay una relación muy directa entre las personas que tienen determinado tipo de sensitividad y los fenómenos no es lo mismo una persona que no tiene sensitividad alguna que otra persona que sí es sensitiva tipo medio y que está viviendo en una casa encantada evidentemente la persona que tiene dotes mediúmicas tiene una lucecita por decirlo así por hacer un sible para compararlo con ese otro lado y esa lucecita es la que le hace estar activo estar despierto y decir en el otro lado hey estoy aquí existo y eso hace que también este tipo de entidades se sirvan de esas personas para manifestar fenómenos no olvidemos que una persona que tiene facultades psíquicas un medium por ejemplo es una persona que amplifica mucho los fenómenos y la fuerza psíquica la fuerza pk y la fuerza psigama es decir todo lo que la parapsicología recoge como un campo de estudio dentro de lo que es el fenómeno paranormal también existen otro tipo de fenómenos asociados a todo esto como son los fenómenos olfativos los fenómenos olfativos son bastante característicos de las casas encantadas estaríamos hablando precisamente de olores olores que incluso nos recuerdan aromas a perfumes que utilizaban personas en vida y que vivieron en esa casa otro tipo de olores como por ejemplo a humedad otro tipo de olores como olor a viejo pero no me refiero a viejo de un lugar viejo sino a un anciano sabemos que hay algunos ancianos que tienen un matiz de olor un poco distinto a lo que es la norma y hay personas que no son tan ancianas que también lo tienen pero bueno este tipo de aromas estarían muy asociados a determinados lugares personas que vivieron allí que dejaron impregnado ese aroma desde un punto de vista vibracional no olfativo ¿vale? porque tú aireas una casa y la casa se airea rápidamente y se va el olor al cabo del tiempo cuando el olor está allí metido cuando el olor forma parte de ese lugar cuando viene ese aroma a viejo no aroma a cerrado que esto es otra cosa pero sí es un aroma a persona mayor persona anciana y esto es muy característico ¿no? y esto hay que tenerlo en cuenta luego tenemos otro tipo de aromas muy muy extendidos que se producen en este tipo de lugares encantados que son los perfumes como decía antes una persona que muere en un lugar y que utilizaba un característico perfume lo volvemos a oler ¿por qué se produce esto? se llaman fenómenos olfativos al igual que estaría la parte contraria es decir los fenómenos malos sabemos que están los fenómenos buenos pues de tipo perfume oloras rosas inciensos bueno y otro tipo de cosas ¿no? y luego tendríamos lo que serían edores edores y olores muy poderosos tipo excremento tipo muerte hay olores a muerte y se nota el olor a sangre es muy característico en este tipo de lugares que no bueno que no se producen habitualmente y que no estamos muy acostumbrados otro tipo de fenomenología que se producía en una casa encantada y que suelen estar muy asociados al fenómeno psicofónico y al fenómeno de la experimentación en estos lugares es el fenómeno de la posesión dentro de lo que es el fenómeno de la posesión espiritual tendríamos dos partes lo que es los casos graves y peligrosos y lo que serían los casos que no tienen nada que ver con esto y que serían casos de mediunidad podríamos llamarle una posesión entre comillas donde realmente una persona cede parte de su consciente para poder manifestar una presencia espiritual esto se llama mediunidad en pocas palabras algunos lo hacen con más porcentaje del control de su cuerpo y otros con menos pero este tipo es lo que nosotros llamamos mediunidad pero no yo me estoy refiriendo a la posesión caso grave y peligroso es decir una posesión denominada involuntaria en su consciente este tipo de posesiones se producen el hermano vale a ver me te abrí la cámara ¿me entiendes por qué ha de la cara? Gemma así no ¿está ahí bien? como güey ¿te olvidé? sí ¿te matériel creer me dió susto es哈哈 es mi vida mi forma de vivir, es mi forma de vivir, ¿y por qué lo hicieron? ¿y por qué lo hicieron? ¿por qué lo hicieron? ¿por qué no me querían aquí? Pues ahora estoy aquí a la fuerza, no me voy, no, 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 si, mira dónde estás, ahí, venga, vamos, no, no, no te preocupas a vivir, no te preocupas a vivir, no, no te preocupas a vivir, este tipo de posesiones que luego desembocan en fenómenos que evidentemente tienen que estar muy desarrollados con los exorcismos bueno pues han estado ahí y están ahí desde hace muchísimos años y que muchas veces algunas culturas lo estudian desde el punto de vista chamánico donde incluso sus propios hombres medicina los chamanes y demás son capaces de hacer este tipo de manifestaciones y producir este tipo de manifestaciones de extracciones espirituales a las personas que las sufren porque se producen no lo sabemos porque no tiene por qué estar encantado el lugar para que todo esto se produzca evidentemente eso quiero puntualizarlo ninguno de los fenómenos en sí tiene por qué significar que se produzcan tiene por qué significar que una casa está encantada pero normalmente en las casas encantadas se producen todos estos fenómenos que yo estoy haciendo mención por eso los los casos de posesión espiritual en este sentido posesión diabólica demoníaca o mala de los casos más 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 malos pues evidentemente se producen donde la persona pierde el control pierde lo que es el control sobre ella misma y algo o alguien actúa muchas veces es la propia casa la que actúa a través de quizá otro tipo de entidades energías que están ahí y que forman parte de lo que nosotros llamamos como esa parte escondida de la casa el fenómeno trascendental yo creo que hasta aquí este esta exposición sobre 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 casas encantadas este vídeo sobre casas encantadas deciros como conclusiones generales que las casas encantadas existen pese a que yo soy escéptico que me gusta demostrar las cosas para poder llegar a creerlas no tengo más remedio que decir que las casas encantadas existen no tengo ninguna duda he investigado cientos de ellas y os puedo asegurar que en una medida o en otra hay alteraciones los fenómenos si se producen por separado se producen de una manera distinta en muchos lugares si en otros lugares no pero no cabe duda que este tipo de fenómenos están asociados a esas casas que se dice que están encantadas en fin gracias por estar gracias por veniros no os olvidéis de suscribiros al canal aventura del misterio de youtube a este canal que bueno pues que forma parte un poco de toda nuestra vida de investigación y que podéis ver y seguir y no solamente estos vídeos sino otros que os acercarán a pensar este que este mundo del misterio es un mundo que aunque seamos un poquito escépticos nos va a interesar y nos va a gustar por bueno muchas gracias por vuestra atención ha sido un verdadero placer estar un ratito con vosotros hablando del misterio hablando de estas casas hablando de psicofonías hablando de todos estos enigmas que nos apasionan y seguimos viéndonos en aventura del misterio hasta pronto